¡Suscríbete! 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 En el poder de la gente, en el poder de la gente En el mundo bueno, en el poder de la gente Que me irá mucho, en el poder de la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.